Bueno, sí, ahora sí estamos grabando la primera información dentro de los Ateneos, en este año bastante informales y no presenciales del Departamento de Matemáticas. Como ya saben los que nos escuchan desde hace varios años, el plan es que algunos investigadores comenten de la forma más accesible posible, porque la idea es conectar a los, digamos así, estimular, incentivar a los alumnos avanzados o avanzados recientes, que siguen investigando en diferentes áreas. Y en este caso, el expositor es Juan Marcos Tripoloni, que tiene un historial de vida bastante inusual para los otros Ateneos que hemos tenido, lo cual me pone bastante contento, porque él es, por un lado, entre comillas, alumno nuestro de la carrera de licenciatura en matemática, o profesorado, no sé bien, nos vamos a contar ahora. Pero, por otro lado, por lo que recuerdo, sos egresado en informática o en sistemas o algo por el estilo, y tu interés parece ser que está muy vinculado a la economía, porque estás haciendo el doctorado en economía en, creo que en Mendoza, en la Nacional de Cuyo. Bien, ya nos va a contar un poquito más. La charla justamente tiene que ver, y ahí le doy la palabra a Juan Marcos. Perdón, me traigo el mate. Teodía de juego vinculada a acciones económicas. Ya compartí con vos. Podés compartir, subir la presentación, Juan Marcos, y arrancamos. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias por la presentación. Me avisan cuando estén viendo. No sé si ahí se ve bien y se escucha bien. Sí, perfecto, Juan Marcos. Bueno, gracias, Alicia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Gustavo, también, y Alicia, por permitirme participar y exponer este evento. Agradecerles por la organización del evento. Está buenísimo. Estoy súper entusiasmado, también, por escuchar las ponencias de las otras personas que recién comentaban. Y ojalá que me den los horarios para poder asistir, porque la verdad que tengo muchas ganas de asistir. Voy a presentar un poco un tema que me ha interesado en los últimos años de mi vida, por lo menos cinco años o más, y que finalmente, como Víctor dijo, decidí que sería mi campo de investigación y que en algún momento lo formalizaría. Y bueno, y así fue finalmente cuando inicié mi carrera de investigador. Víctor ya me presentó, así que, muy rápidamente, efectivamente, estoy haciendo el doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Cuyo. Soy profesor en la Universidad de Congreso y en la Universidad Católica. En la de Congreso estoy más en el área de Economía, en Política de Negocios y Evaluación de Proyectos de Inversión, mientras que en la Católica estoy en la parte de Informática, en la Cátedra Base de Datos. Me gradué de Analista Universitario de Sistemas en la Universidad Siglo XXI. Y el proyecto que yo les voy a mostrar sucintamente hoy, nace en realidad como un proyecto de startup, como un proyecto emprendedor tecnológico, como un proyecto de mercado en Internet. Y eso, en realidad, fue el comienzo de mi investigación en el tema. Bueno, como hobby, también conduzco un programa de radio que tiene que ver con exponer, con escuchar y aprender de otras personas que están investigando. Vendría a ser como un Ateneo Radial Permanente, pero de muchos campos de las humanidades y de las ciencias. Y efectivamente, como dijo Víctor, estudio la licenciatura en Matemática. Y en parte es para tener mucho más rigor para el problema que estoy tratando de abordar. Y el problema tiene que ver con los modelos de emparejamientos, en este caso muchos a muchos. En los mercados reticulares vamos a definir todos estos conceptos muy rápidamente y no vamos a ir tanto a tecnicismos. Pero la idea es resolver el problema de la compra-venta simultánea en forma cooperativa. Es decir, grandes grupos de pequeños compradores del mismo bien, en la misma ubicación, y grandes grupos de pequeños proveedores que deben agruparse para cubrir transacciones de mucho volumen en un mercado bilateral. Yo le pido a Víctor que cuando esté en tiempo, o en todo caso cinco minutos antes, para poder concluir, me avise, me interrumpe sin problema y vamos concluyendo. Sí, no tengas problema, no tenemos pautas armadas de horario. Que no sea de dos horas cuarenta sería lo ideal, digamos. Algo de eso que... Ahora no estamos desocupándose. Salvo de eso no hay ningún problema, es una elasticidad razonable. Buenísimo, lo vamos a tratar, es más, voy a chequear el tiempo para asegurarme de... Bien, perfecto. Bueno, muy bien. El objetivo de esta disertación es entender el problema, presentar el planteo de cómo, con qué objetos matemáticos creo que se pueden modelar, e introducir sucintamente los desafíos matemáticos que significa abordar este problema, ¿no? En pocas palabras, y esto es algo que era impensado hasta hace unos años atrás, pero internet te da una escalabilidad para permitir este tipo de plataformas de matching, ¿no? Imaginemos una plataforma de subastas reversas, esto hay muchísimos, yo les puedo facilitar papers después, pero hay muchísimos sobre reverse options o subastas reversas, investigado y muy bien por muchos autores, en donde básicamente el que gana en una compulsa es el menor postor, y esto es porque la subasta empieza desde el lado de los compradores, que están emitiendo órdenes de compra de lo que quieren comprar, y entonces los vendedores están enviando cotizaciones tipo concurso de precios, y obviamente entre ellos están compulsando por obtener esa venta, de manera que el precio va a bajarlo. Ahora, eso normalmente lo pueden hacer los grandes, los compradores de grandes volúmenes, como pueden ser el Estado o grandes empresas, es fácil para ellos. Los pequeños compradores, como todos nosotros, no podemos porque no tenemos ese poder de compra ni ese volumen. Pero si una plataforma estuviera machando las personas que están en una misma locación geográfica, es decir, en la ciudad de San Juan, por decir algo, y están comprando un mismo producto, como podría ser algún alimento relativamente genérico, o algo que parece menos genérico, pero que termina siendo, si lo modelás, si lo abstraés, muy genérico, digamos un PlayStation, o algo así, que es exactamente ese aparato, ese modelo, y que varias personas pueden querer en la misma ciudad adquirirlo, de repente vos podés armar una compra en grupo de personas en serie. Perdóname, como que la idea es, en el menor sentido de que vos vas a tironear para tener un precio bajo, porque compras en una cantidad grande, digamos, compras el recompraformador. El que ofrece, te ofrece comprar el recompraformador, pero a cambio te pide que bajes el precio, ese es más o menos lo que estás planteando. Y eso no se podría hacer para compradores pequeños, como todos los que estamos aquí, si actuamos individualmente, pero cuando nos cooperativizamos, eso es posible. Ahora, por supuesto, para eso necesitamos una plataforma, porque es muy difícil ponerse de acuerdo con otras personas para comprar. La idea es que necesitamos una plataforma a la cual, desde el lado de los consumidores, ellos no necesitan entender que otras personas están queriendo comprar lo mismo, porque la plataforma se encargará de agruparlos cuando estén en un periodo de tiempo determinado, concurriendo a la plataforma a comprar lo mismo, ¿no? Entonces, lo que estás dándole a estos grupos es el poder de compra que otrora tenía simplemente el Estado o las grandes empresas para comprar en volumen, ¿no? Ahora, los proveedores también salen ganando. Acá no hay una... Esto debería ser un ganar-ganar, cosas que Alicia, la profesora Alicia nos ha enseñado en la teoría de juegos. No va a haber una asignación acá si los proveedores salen perdiendo. Se supone que a ellos, de alguna manera, les estamos reduciendo el costo de adquisición de clientes, porque ellos ingresan a la plataforma sabiendo que esta demanda ya está creada y no tienen que destinar ese presupuesto a ir a generarla. Por ejemplo, pueden reducir sus gastos en publicidad. De manera que, antes de pasar, tenemos que definir algunas cositas, como lo que es un problema de asignación, las relaciones muchos a muchos, una estructura reticular, pero lo vamos a hacer tratando de no ser demasiado cientificistas, ¿no? Un problema de asignación o de matching o de emparejamiento es básicamente encontrar la forma de asignar algunos recursos disponibles al menor coste, o de asignar jugadores o emparejamiento, es decir, emparejar dos personas. Y la idea es básicamente, en este caso, que esa asignación sea a través de un contrato de compra-venta. En definitiva, encontrar un emparejamiento óptimo y, en el caso de optimización de costos, se puede modelar también como un problema de transporte. Ahora, cuando varios de esos agentes o elementos, porque los problemas de matching los vemos mucho los informáticos, cuando hay que crear estructuras de datos, alocar datos en bases de datos, por eso no es solamente asignar agentes, como vamos a ver en este caso, pero cuando tenemos el caso donde muchos clientes tienen que comprar, por ejemplo, muchos productos, que hay una existencia de muchos proveedores, y podrían haber una asignación, algo muy común. Yo puedo comprar los mismos productos a más de un proveedor, o puedo vender a más de un cliente, entonces estamos generando vínculos de muchos a muchos, ¿no? Y para nosotros una estructura reticular, acá hay una definición algebraica, que para no aburrir, un poco es apasionante desde ya el tema, pero para ir al hueso la vamos a obviar un poquito, pero sí podemos decir en pocas palabras, que si tenemos un conjunto con una relación que genera algún tipo de orden y operaciones para poder definir para cada par de elementos, un ínfimo o un supremo, tenemos o podemos construir un retículo. Y el diagrama de Hasse, un retículo, serían todos los elementos estos interconectados, unidos por medio de nodos, que representan esa relación de orden. En el caso de un mercado bilateral, concretamente, los menciono acá porque salieron al principio, es un mercado donde hay un grupo de usuarios que genera una externalidad sobre otro. El tema de externalidad se analiza en la teoría de administración, ahora no nos vamos a enfocar en eso, pero sí podemos decir que mercado libre es un mercado bilateral, una feria donde se acumulen compradores y vendedores, como puede ser un mercado de abasto, la feria aquí en San Juan, es un mercado bilateral, y así hay muchísimos otros ejemplos más. Mientras que un mercado reticular sería un subtipo en el cual justamente podrían haber varias asignaciones, a nosotros nos interesan solamente las que son posibles, no nos interesan todas las combinaciones posibles. El mercado en pools o agrupamientos es sumarle a esta reticularidad el caso en el que hay coaliciones entre varios agentes que se van a juntar para comprar como si fueran unos solos, es decir, agruparse para comprar. Ahora, también podríamos necesitar agruparnos para vender. Ejemplo típico, vamos de nuevo al Estado, a las grandes mineras que tienen que comprar una gran cantidad de insumos, y por ahí los pequeños proveedores no pueden proveer porque no tienen la capacidad de aportar esa cantidad de insumos, no tienen la logística necesaria. Pero si se agruparan en una cooperativización, entonces de repente sí podrían cubrir eso. De manera que una plataforma que permita pools es un mercado en pools, ¿no? A donde pueden haber pools de compradores y pools de vendedores. Básicamente a eso le llamamos, digamos, teoría de pools, a las relaciones que se pueden establecer si definimos un pool como un objeto matemático, ¿no? De manera que el modelo de asignación muchos a muchos mercados reticulares sería la forma matemática de modelar un mercado donde un demandante de un insumo le compra a uno o más vendedores de dicho insumo, mientras que eventualmente algunos de estos compradores también podrían ser vendedores en otros contratos. La plataforma tiene que poder regular y separar esto y siempre que haya alguna petición de compra que a su vez haya sido, que cierre con una petición de venta, estamos en una situación de un contrato, ¿no? Hay distintos casos que nosotros ahora, por una cuestión de, o en honor al tiempo, no los vamos a ir analizando uno a uno, pero básicamente sí podemos decir que cuando yo voy a emitir en este tipo de mercado una orden de compra, por ejemplo, esto normalmente inicia desde la pata compradora para generar ese concepto de subasta reversa, yo como mínimo debería indicar el producto, la ciudad no hace falta porque la plataforma la toma por mí, pero la orden en definitiva tiene un producto en una ciudad o en una locación geográfica determinada, una cantidad de producto que necesito y el precio unitario máximo que estoy dispuesto a pagar de ahí para abajo, lo que sea. La orden de venta sería un poquito la inversa, es un producto determinado puesto en una ciudad, el precio mínimo que estoy dispuesto a recibir y la cantidad de stock que tengo disponible y que espero que la plataforma aloque o asigne por completo. Estas órdenes de compra o de venta, si nos ponemos un poco financieros, responden a lo que se llama un contrato de futuros. No vamos a entrar por ahí, solamente mencionarlo, porque de hecho esa orden debería tener determinada duración para ser cerrada. No puedo emitir esa orden y pretender que instantáneamente la plataforma la pueda asignar con otra orden. Entonces estamos llevando el concepto de las operaciones que se emiten en los mercados financieros, cuando se compran criptomonedas, acciones, bonos, a un mercado convencional. Desde luego, esto es una cuestión, un dato de color de experiencia de usuario, el usuario que interactúe con una aplicación así no ve nada de esto. Puede interiorizarse si lo quiere leer, por supuesto, pero simplemente ve que puede generar órdenes, ofertas y nada más. No ve lo que pasa atrás, sin embargo puede informarse si así lo quisiera. Entonces, si quisiéramos optimizar esto, necesitaríamos que el algoritmo satisfaga toda la demanda a un precio máximo que está dispuesto a pagar el comprador, pero a la vez conseguir sus mejores precios que sea posible conseguir. También, por supuesto, tratar que los vendedores puedan liquidar toda su oferta, es decir, que realmente tengan estímulos para ofertar aquí. Entonces, hay una cuestión primero de orden y después una cuestión de asignación. De manera que, en resumen, intentamos agrupar automáticamente a los compradores dentro de una plataforma, que tengan una misma necesidad, en una misma locación geográfica, generando una sola compra mayorista en pool, partiendo de la que serían originalmente múltiples compras minoristas. Cosa imposible, sin la creación de un marketplace o una plataforma de mercado bilateral electrónico, porque no sería escalable lo grande. Los proveedores, una vez que empiezan a recibir notificaciones de la plataforma de que están generándose estas órdenes y que hay una cierta cantidad de productos que ellos tienen disponible, porque lo han cargado en la plataforma, que podrían vender, hacen su mejor oferta de toda esa compra por volumen y, en principio, ganaría la mejor oferta, pero cuando ya ese proveedor que ofertó bastante bien convenientemente no puede cubrir toda una compra que sea demasiado grande, el algoritmo tiene que procurar empezar básicamente a sumar a otros oferentes, ¿no? Ese es un poquito, el concepto lo he bautizado como cooperativa efímera anónima, porque vos estás cooperando con alguien que no sabes quién es, e incluso podrías estar, entre comillas, durmiendo con el enemigo, porque podés con el agruparte, por ejemplo, siendo un proveedor, con otro proveedor que es tu competencia, pero en ese momento a la plataforma le conviene agruparlos para cubrir un pool de compras, ¿no? Ese es un poquito el grafiquito. Perdóname, Juan Marcos, el asunto de la suma, ¿en qué sentido estás sumando oferentes? Eso es lo que me quedó claro. Ahora lo vamos a ver cuando veamos cómo se operan entre pools, pero los estoy sumando en el sentido de agregación de cantidades. Si están en la misma ciudad y quieren comprar el mismo producto, estoy agregando sus cantidades. Lo que sumo son las cantidades para generar una sola cantidad total, ¿no? Ahora, el problema que tenemos es que cada uno, en su orden, emitió, por ejemplo, un precio máximo que está dispuesto a pagar que suele ser distinto, ¿no? Entonces, ahí tenés todo un desafío para lograr eso. Pero si vos tuvieras del otro lado un proveedor o un conjunto de proveedores que en total tienen una cantidad que es mayor o igual a la cantidad total agregada por los compradores y el precio mínimo que están dispuestos a cobrar es menor o igual al precio de ellos, de los compradores, tenés un match, digamos. Tenés ahí una asignación o un contrato que se cerró. Esa sería la idea, básicamente. Estas son distintas formas de verlo, pero los proveedores, estos compradores empiezan a emitir órdenes de compra de un producto, del mismo producto, algo bien genérico como podría ser una bolsa de Portland, en distintas cantidades, todos están en la misma locación y del lado de los vendedores lo que están viendo es la cantidad agregada total y están viendo que para esa locación geográfica tienen una oportunidad de venta de 850 unidades, básicamente. Hay algunos conceptos en los que no vamos a profundizar, pero que tienen que ver con la economía del compartir, lo que son compartir stocks, son un montón de conceptos interesantes para analizarlo, pero no vamos a entrar en ellos. Lo mismo la cuestión de evitar si se quiere el dilema del prisionero, tratar o evitar una resolución con la matriz de pago muy adversa para los prisioneros, tratar de que ni siquiera puedan elegir, sino que per se el algoritmo está alentándolos, por decirlo así, por no decir enforzándolos a cooperar. Entonces, básicamente ese es el problema de asignación, asignar el mejor precio posible a cada comprador, cumpliendo con sus restricciones de precio máximo y cantidad demandada, partiendo diferentes ofertas de cantidad y precio, según cada vendedor, sea capaz de proveer. Para estudiar esto y que tenga un poquito de sentido ver cómo se puede modelar, hay un montón de cosas que vamos a ir simplificando. Cada comprador debería poder emitir su orden de compra, en la cual pone la cantidad que requiere, el precio máximo que está dispuesto a pagar, y cada vendedor individual emite su oferta específica, es decir, la cantidad total que dispone y el precio mínimo por el cual está dispuesto a vender. Esta sofisticación son cosas que en realidad podrían pasar, en las cuales ni las voy a mencionar, pero básicamente podría ocurrir que yo esté dispuesto a permitir, yo necesitaba 10 bolsas de cemento, pero si logré reunir por las ofertas que se emitieron 8, está bien por mí, las compro porque cierro al precio que quería, compraré las otras 2 de otro modo o en otra subasta después, es decir, permitir o no ese tipo de modificaciones de la orden puede lograr que el algoritmo, ya estamos hablando de un algoritmo informático en realidad, pueda cerrar algunas órdenes que prima facie no se podrían cerrar por las restricciones, eso es lo que está ahí pero no lo vamos a detallar. Tendríamos que de alguna manera ordenar a los compradores, acá dice desde el menor precio, el que menor precio está dispuesto a pagar al mayor, acá podríamos debatir esto porque hay una pequeña injusticia en el hecho de priorizar a los más exigentes en precio pero la verdad que esa es la forma de lograr de forma óptima asignar la mayor cantidad de gente posible, las personas que son laxas en precio es más fácil cerrar pero se las podría premiar pudiendo salir más rápido de la subasta y no tener que esperar por ejemplo una semana que es la duración de la subasta. La típica es cuando vas en la realidad esto pasa, no estás generando una distorsión demasiado grave porque vos podés ir a hacer un trámite expreso a una oficina y pagar un poco más porque lo que necesitas es tiempo, necesitas, en realidad el tiempo se paga con dinero, entonces eso puede estar representado acá, las personas que son más demandantes en precio mínimo va a ser más difícil asignarlos, el algoritmo tiene que tratar de asignarlos de todas maneras, entonces también hay que ordenar a los vendedores de modo que poder sacar al más exigente primero, sino el más exigente no te sirve y empezamos a establecer la asignación entre unos y otros. Cuando no se puede cubrir alguna de las órdenes normalmente lo que el algoritmo tiene que empezar a hacer es a ofrecer a las dos partes hablando coloquialmente que le aflojen un poco, es decir, al comprador decirle mira, esto son notificaciones en una aplicación, lo voy a decir en coloquial pero desde luego no es así la notificación, mira, no puedo asignarte la cantidad que has pedido a ese precio, te puedo asignar menos cantidad y en todo caso la otra parte que te falta si pagas este precio sí puedo cerrarte con otras órdenes de venta, quedándote un precio promedio más o menos así o así. Y ahí hay una pequeña matemática que la vamos a pasar muy por encima pero que es al final del precio promedio unitario que te quedó, digo, podría ocurrir que un comprador determinado compró N bolsas de cemento a un proveedor a X precio y M bolsas de cemento a otro proveedor a Y precio pero si hacemos el precio promedio cubrimos la necesidad que tenía de precio máximo. Entonces esas son cosas que uno pudiera configurar para ver si se permite eso en la regla de la plataforma o por qué no en la regla del perfil del usuario. Si te puedo asignar de ese modo o no. Ahí entra la matemática a jugar en cuanto a precios promedios. Y hay algunos si ya empezamos a formalizar matemáticamente algunos conjuntos que se analizan ¿no? Esto se puede modelar pensando un poquito el conjunto o los elementos vendedores los elementos compradores y precisamente después un conjunto de los elementos que no han sido asignados las órdenes insatisfechas de alguna manera este es el conjunto en el cual yo me iría y trataría de negociar o sea la plataforma lo hace automáticamente ¿no? Entonces tenemos básicamente un conjunto con todas las órdenes enviadas a la plataforma un conjunto con todas las asignaciones realizadas el conjunto de contratos o sea en este conjunto van a ir a parar los pares de compradores y vendedores que sí pudieron cerrar alguna operación ya van a ver que es un poquito sofisticado el conjunto no es tan fácil como parecería y después tenemos los conjuntos de asignación individuales de los vendedores o de los compradores porque volvemos al principio es un muchos a muchos como comprador podría tener muchos vendedores muchos dos tres más de uno que en total me cubrieron la necesidad de compra que yo tenía es decir necesitaba exageremos mil bolsas de Portland y tres vendedores pudieron cubrir ese total lo mismo y más frecuentemente pasa con los compradores el comprador puede el vendedor disculpen puede y es normal que ocurra venderle a más de un comprador de manera que yo puedo filtrar y obtener solamente las asignaciones del vendedor con sus compradores o del comprador con sus vendedores esto es un poquito bueno el desarrollo de cada uno de esos conjuntos básicamente el conjunto de no asignaciones serían todas las órdenes menos las órdenes asignadas es un poco lógico ¿no? de la cuestión de complemento relativo y demás hay otros conjuntos para formalizar que es el de todos los operadores de mercado que sería unir los compradores con los vendedores no voy a ir detalle caso por caso y uno debiera estudiar las relaciones que se arman digamos por ejemplo la relación de asignación entre conjunto de compradores y vendedores entre muchas otras ¿no? después uno puede empezar a clasificar las asignaciones que se forman o sea uno puede empezar a estudiar lo que pasó cuando cerró esa subasta reversa digamos de una semana ¿no? una asignación completa tendría el conjunto I igual a vacío no hay desasignación esa es la ideal ¿cuándo se va a lograr? prácticamente nunca ¿no? una asignación no sobresaturada se define cuando no hay pools o sea cuando hicimos un uno a uno y no hubo agrupamientos ¿no? y así otros más las pasamos más o menos rapidito pero que está interesante estudiarlas para cada caso cuando se cerró la asignación ¿no? asignaciones en el momento antes de que ocurra la subasta uno puede ir estudiando algunas cosas que van pasando y en la práctica la plataforma con esto debería procurar mejorar la situación optimizar si es posible es decir como dijimos recién las asignaciones parciales son aquellas en las que yo permito dije el ejemplo de que la plataforma me entregue menos cantidad de producto de la que quería al precio que quería y quizás el resto para completar si es que lo permito a un precio un poco mayor tal que el promedio de un precio unitario de tanto en la plataforma inicialmente va avanzando la subasta y tratando de asignarte y desde el momento que puso pudo colocarte una unidad al precio que querías ya hay una asignación parcial ¿qué hacemos con el resto? A ¿vas a permitirme con el resto que te asigne un precio mayor? ¿sí o no? B si no lo permitiste cerramos la compra de una bolsa o si no se cubre una mínima cantidad no la cerramos desde luego que todo eso uno si carga la orden de compra debería poder configurarla para permitir de antemano automáticamente que pase eso o no pero en el momento en el que va en el decurso de la subasta podría ocurrir que el algoritmo te tira una notificación y te diga fíjate que por unos pesitos más cerrás aun cuando en realidad ya por defecto no lo has permitido eso tratar de negociar pero a dos puntas por el otro lado el vendedor le está diciendo a la plataforma con una notificación fíjate que por tres mangos menos por unidad te puedo asignar 50 bolsas más ¿estás seguro que no querés bajarte? te asigno esa y listo la plataforma está negociando que las órdenes se modifiquen para ser más abarcativas ¿no? una asignación lábil es una que podría caerse básicamente y ocurre cuando las condiciones cuando uno le permite al operador cambiar las condiciones para peor y no para mejor las plataformas para lograr cierta estabilidad no deberían permitir eso el tema de la estabilidad en este caso es todo un desafío enorme pero por ahora simplemente digamos la plataforma te debería permitir como comprador volverte más laxo es decir estoy dispuesto a pagar más con tal de cerrar lo que necesito pero nunca menos porque entonces estás poniendo en peligro una asignación potencial que ya había ocurrido del lado del vendedor al revés la plataforma debería permitir al vendedor estar dispuesto a cobrar menos pero no subir el precio durante el decurso de la subasta porque si no estás generando quizás asignaciones que estaban ocurriendo que se trunquen ¿no? pero eso uno lo define en las reglas de la plataforma y después las asignaciones espurias son todas las que yo debería sacar si nos vamos a la matemática en este producto cartesiano de compradores o vendedores hay algunas cositas que no deberían pasar y son las que yo tendría que restringir en ese digamos en ese operador de asignación ¿no? después cuando por alguna razón ocurren nuevas condiciones en la plataforma que rompan por lo menos alguna asignación ocurrió una fuga y lo que debería de mínimo estudiar son los elementos que se fugaron de la asignación voy bastante rápido y estas son las situaciones en las que podría ocurrir una función una fuga yo no debería permitirlas como diseñando la plataforma me debería evitar que una vez que generaste una orden la puedas cancelar por ejemplo pero son cosas que efectivamente podrían pasar no voy a ir por ahí pero les voy a comentar rápidamente si vos configuraste en el procesador de pago la tarjeta de crédito y no tenía fondos al momento de que se cierre la orden y ahí se fugó una asignación o sea es inevitable ahí simplemente pasó y por ahí el operador se enteró recién en ese o le bloquearon la tarjeta por una cuestión de seguridad del banco o sea que lamentablemente esto hay que estudiarlo aunque de diseño uno quisiera evitarlo no siempre se puede evitar ¿no? entonces al final con todo eso tendríamos que pasar a definir la plataforma voy contralandola ahora porque no los quiero aburrir pero hay yo he exagerado acá los dos tipos de plataformas que hay a donde una es un poquito más restrictiva que la otra ¿no? en una por ejemplo podría no restringirlas en los tiempos y podría pensar que esto no es una subasta reversa fíjense que el tiempo es importante porque es un requisito para lograr el FOMO el Firm of Missing Out o sea los operadores deberían tener miedo a perderse una oportunidad porque si no la magia no ocurre es decir si un pool es perene y pervive en el tiempo yo como comprador no tengo estímulo no tengo incentivo para sumarme un pool a donde estoy viendo que hay una oportunidad de comprar cemento porque estoy armando la casa a un buen precio es como cuando Tribago te dice última habitación disponible exacto tal cual entonces si yo te digo que es el último día para sumarte y está este precio te vas a sumar pero si es infinito no tengo ningún incentivo para sumarme entonces una plataforma más restrictiva pero por el otro lado también puede ser más tentadora entrando ya a la teoría del consumidor el comportamiento del consumidor eso en muy pocas palabras también podría ocurrir lo opuesto lo de fuga reasignaciones es decir una orden que por alguna razón como la que expliqué recién se cayó pero que yo todavía la puedo reasignar entonces los conjuntos que definimos recién cambiaron si se fijan son elementos que estaban en el conjunto y o sea los inasignados o no asignados o desasignados que pasan al conjunto x de los que sí están asignados y yo debería poder medir y tomar datos sobre los delta que ocurrieron o sea muchas veces esto ocurre como decía yo recién porque mejoró en el sentido que se volvió más laxa una orden de compra o de venta por ejemplo un comprador que ahora está dispuesto a pagar más entonces yo quisiera poder medir cuánto más está dispuesto a pagar o sea es una medida de la inflación que hubo durante esa subasta en el caso de que hubiera ocurrido estas subastas reversas pretenden ser deflacionarias económicamente hablando el precio debería mejorar pero puede pasar en el medio que hay un componente inflacionario de algún otro individuo que en aras de cerrar una compra por cierta urgencia decidan mejorar o sea pagar más lo mismo las cantidades muchas veces una orden no se puede cerrar por ejemplo porque la cantidad que el comprador requiere es muy alta o porque la cantidad del vendedor tiene disponible se ha agotado su stock y tiene menos cantidad que la que se requiriese para cerrar esa orden así que también podríamos tener un incremento o decremento de la cantidad que ejecutado genere que algunos elementos que me habían caído en los desasignados pasen al conjunto de los asignados y bueno después obviamente podemos ordenar un poco los precios y el conjunto de precios establecer un orden lo paso bastante rápido los precios desasignados también los podría haber es decir cuáles fueron los precios para los cuales no se pudo cerrar ninguna orden los podría estudiar por aparte y ya podríamos entrar un poquito en el modelo que esto ya estamos terminando es simplemente para mencionar muy rápido nuestro modelo tiene una terna que define a los compradores una terna que define a los vendedores la plataforma y el conjunto de asignaciones posibles ¿no? el conjunto de asignaciones son pares de compradores puntuales y vendedores puntuales si nos ponemos un poquito rigurosos ustedes van a poder ver por la cuestión del mucho a muchos que estos pares ordenados podrían tener el mismo vendedor varias veces o el mismo comprador varias veces por la razón que dije recién un vendedor le podría vender a varios compradores y viceversa o sea es común que tengamos el B1 tres veces el S3 cien veces quizás en el mismo conjuntito ¿no? y después estas que son para la lógica computacional con puertas lógicas son desde la matemática simplemente condiciones de orden ¿no? básicamente qué restricciones se tienen que cumplir para poder alocar en el precio o en la cantidad que cada uno está requiriendo no las vamos a analizar uno por uno pero básicamente son eso si nosotros nos podemos a pensar en un montón de cantidades que la plataforma debería poder estudiar cantidades desde el punto de vista de los compradores cantidad de los vendedores y las restricciones que tienen que cumplir acá hay muchas más restricciones pero en realidad si ustedes se fijan son algunas de ellas sumas de comprobación que la plataforma hace para ver que le están cerrando los números o sea que se consolida como cuando el cajero o la cajera al final del día cierra la caja simplemente que lo que entró y lo que salió etcétera ¿no? simplemente que la ecuación del balance contable me cierre o sea muchas de estas se podrían eliminar matemáticamente por ser triviales pero la plataforma las tiene que analizar para hacer los controles de las órdenes de que el entrecruzamiento de las órdenes se realizó correcto entonces detectaría si hubieron órdenes espurias todo ese control de lo que hemos mencionado antes surge de que la plataforma controle todo esto simplemente para mencionar la cantidad la cantidad del producto requerida entre todos los compradores es la Q sub B mayúscula la cantidad individual por el comprador y es Q sub B I minúscula la cantidad que el algoritmo realmente le pudo asignar son las Q sub B I pero que le cayó en el conjunto de asignación X que habíamos definido antes lo mismo la cantidad que el consumidor ahora este consumidor como hemos dicho varias veces le pudo haber comprado a más de un vendedor para cubrir su cantidad total entonces la Q sub B I X de SJ es la dentro de esta la que le compró a ese vendedor puntual y la restante es la que no pudo comprar como se imaginarán esta es igual a esta más esta la cantidad de ese comprador es que quería la cantidad demandada que quería antes de cerrar el algoritmo la subasta es igual a la que el algoritmo le pudo asignar más la que no le pudo asignar son muchas de estas ecuaciones que van a encontrar tienen esa obviedad por eso la estamos definiendo los vendedores un poquito lo mismo pero al revés esta cantidad es como el stock total de esa subasta cuánta mercancía se está tradeando se está pudiendo comercializar todo el stock de todos los vendedores visto como un solo pool para el estudio de los pools tiene importancia esta es la cantidad de un vendedor del jotésimo vendedor esta es la cantidad que realmente el algoritmo le logró colocar cuando se cerró el concurso de precios y esta es la que el vendedor jota le asignó efectivamente al comprador yésimo y esta es la cantidad excedente que cuando cerró la subasta no pudo vender ¿no? entonces como dije recién bueno y después la q de s a b es la cantidad real que el algoritmo pudo asignar de los vendedores hacia los compradores todas estas restricciones tienen muchísimos sentidos y he explicado algunas bastante triviales simplemente voy a leer por ejemplo la primera la cantidad total asignada debe ser menor o igual a la cantidad total disponible obvio ¿no? y a la cantidad total requerida normalmente no asigna más que lo que se necesita ni tampoco asigna más de lo que hay ¿no? o sea que te tiene que cerrar y así todas las otras cada una de ellas cuando las analizamos vemos que son bastante otras algo parecido pasa con los precios ¿no? este conjunto parece mentira pero va a ser el más común que son todos los agentes que tienen asignaciones parciales acá es donde la plataforma va y negocia como comentábamos recién tratando de completar las órdenes originales ¿no? que casi nunca lo va a lograr pero el ideal es lograr las condiciones de precio también tienen son bastante obvias ¿no? el precio de venta de un producto realmente asignado a un comprador es mayor o igual al que había establecido inicialmente la plataforma quiere optimizar también los precios de los de los vendedores o sea los vendedores también tienen que ganar acá no pueden ganar solo los compradores entonces el comprador o recibe el precio que quería o si estuvo dispuesto a pagar un poco más y así un poquito con todas las otras y entonces ya podemos estudiar los precios promedios de los que hablábamos recién ¿no? que si nos fijamos tienen bastante sentido tanto los precios promedios con los que al final pudimos asignarle a un comprador la mercadería o el precio promedio al que un vendedor finalmente entre todos los distintos precios pudo vender porque entendamos que mientras se cumplan las restricciones de ahí en adelante o de ahí hacia atrás según el caso todas las que pudo cerrar dentro de esa restricción las cerró distintos precios pero lo que le importa al final es el precio unitario al final de la subasta más o menos el precio unitario que obtuvo eso es lo que supuestamente debería obtener y qué pasa si quiero calcular el precio promedio general cuando cerró esa subasta bueno la cantidad al final es la cantidad que los vendedores le asignaron a los compradores y básicamente sumamos todos los precios individuales asignados por la cantidad individual dividida en la cantidad total y por supuesto tanto del lado vendedor como del comprador deberían dar lo mismo porque si no algo no cerró bien lo que nos queda es definir es como definimos matemáticamente un objeto pool bueno un objeto pool se puede definir o yo planteo definirlo después habrá que ver si esto es escalable o no matemáticamente si es consistente pero lo defino como un conjunto que tiene a su vez además una cantidad y un precio ese precio es el precio más restrictivo de todos cada uno de ellos en realidad cada uno de los agentes del conjunto de agentes del pool tiene distintos precios pero el precio este es el que importa es el más restrictivo de todos si es que la plataforma los está agrupando y las cantidades la pregunta que hacía Víctor al principio es sumar todas las cantidades individuales de ese pool entonces obviamente podemos definir el objeto pool vacío a donde no hay ningún agente no hay cantidad no hay precio y podemos empezar a definir cuando la plataforma cuando la plataforma se da cuenta por ejemplo que dos pools individuales se podrían unir en un solo pool entonces definir la función de unión fíjense que básicamente las cantidades se suman se realiza la unión de los agentes convencionalmente pero los precios no son los mismos cuando es un pool de venta o cuando es un pool de compra por lo que dije recién el precio siempre es el más restrictivo si la plataforma vio que esta unión era importante por alguna razón entonces tiene que elegir el precio más restrictivo esa es en realidad la limitación de que esta operación ocurra estas operaciones ocurren informáticamente pero nosotros las estudiamos matemáticamente entonces acá explico lo que acabo de decir básicamente esa es la unión de varios pools una unión genérica donde podría unir dos o más n pools digamos es lo mismo que lo anterior pero generalizado la intersección para qué me podría servir desde el punto de vista de la plataforma del mercado bilateral que es lo que nos interesa en esta charlita es básicamente para que la plataforma pueda tomar decisiones como partir dos pools y reconstruir uno nuevo que tenga una mejor o peor según necesite restricción de condiciones para generar filtros de agentes que tengan o cumplan más cosas en común porque está viendo que del otro lado o sea la contraparte esto es una de las dos partes acá le hemos puesto agente pero no sabemos si es de evento o de compra el pool en esta abstracción no importa pero esto tiene una contraparte que la plataforma tiene que asignar este objeto otro objeto de la contraparte entonces puede necesitar hacer una intersección o sea interseca todos estos pools porque básicamente quiere entre comillas filtrar y solamente generar algo que tenga en común condiciones para alocarlo del otro lado esa sería la interpretación lo mismo podemos definir el complemento la operación subconjunto la operación subconjunto obviamente ocurre cuando uno de los pools todos los elementos de este pool están en este y las cantidades son menores y los precios son menos restrictivos que los precios del cual el pool subconjunto y después podemos definir un poquito lo que decíamos al principio de un retículo podemos definir ínfimos considerando comparando entre pools el que tiene menos elementos o supremos podemos definir un ínfimo cuantitativo un supremo cuantitativo comparando las cantidades entre dos pools o ínfimo y supremo de precios que nos permiten básicamente comparar dos pools cuando definíamos retículo decíamos bueno si tenemos un orden parcial pero que nos permita comparar siempre dos elementos tenemos un retículo eso es súper importante cuando necesito ordenar y alocar asignar o sea informáticamente es importante saber que esto lo voy a poder hacer que voy a poder comparar dos elementos dos objetos ¿no? de lo cual se deduce que podemos establecer un álgebra de pools básicamente ¿qué nos estaría faltando? lo más importante un operador que aloque que asigne los pools de compra los pools de venta básicamente y ese operador va a tener que cumplir distintas restricciones ¿no? hay un caso que yo lo puse todo junto porque no por cuestiones de tiempo no lo vamos a desarrollar pero les cuento simplemente que uno de los casos particulares que estudié no estás comprando ni vendiendo cosas sino que estás armando una cadena de contratación de recursos humanos calificados ese es el negocio en el que estoy yo o sea mi trabajo de todo el día es básicamente este armar equipos de talento humano para asignarlos a cadenas de contratación de servicios para la economía del conocimiento o sea exportar servicios se arman cadenas de N contratistas y subcontratistas o sea empresas que tienen grupos de personas que asignan un proyecto de software muy grande literal proyecto de software grande de 200 300 personas o más 600 quizás y entonces obviamente todo lo que dijimos pasa acá es decir che me están ofreciendo armar un grupo de 100 desarrolladores pero no tengo la capacidad para hacer eso lo mismo que decíamos con el tema de las compras o las ventas acá estamos comprando horas de servicio es lo mismo entonces como no tengo capacidad me tengo que agrupar y quizás tengo que hacer una cadena de contratación entonces se genera también una operatoria de pools a donde es un poco más conveniente para este caso que no voy a desarrollar analizar la cadena como si fueran subconjuntos tal que el A sub cero sería todos los empleados que hemos ido alocando de cada una de las empresas esta empresa pone lo suyo y subcontrata el resto esta pone lo suyo y subcontrata el resto y así esto literalmente pasa pasa todo el tiempo a mí me toca administrar un poco esto en mi trabajo y podemos entonces desarrollar una algebrita de contrataciones también que cumpliría en principio las propiedades que se le piden a los grupos y a otras estructuras algebraicas transitividad simetría asociatividad existencia del neutro dependiendo de la estructura ¿cuál es el desafío entonces? estas son las conclusiones poder definir un operador este más o menos no es tan difícil definirlo si tomás cada cadena de contratación como un hilo directo pero este de los muchos más a muchos en los mercados de compras en grupo y ventas en grupo está un poco más difícil definir ese operador de compraventa grupal de insumos comunes en mercados bilaterales que cumpla las condiciones y restricciones de ordenamiento y que produzca empanejamientos estables entre compradores y vendedores en puntos tiene que quedar demostrada la posibilidad de encontrar esas asignaciones estables y la no vacuidad del conjunto de dichas asignaciones o sea si yo si el conjunto de asignaciones es siempre vacío el modelo no sirve en pocas palabras tanto las compraventas grupales de insumos comunes en mercados bilaterales realizadas en forma cooperativa que es todo lo que vimos por agentes concurrentes como las cadenas globales de contratación que es lo que esbocé muy rapidito acá pero que está interesante pero daría para otra charla esto es para mostrar que el modelo se aplica en otras cosas esa era la única intención de esa diapositiva pueden modelarse georragicamente considerando los pools de compra de venta de contratistas como un objeto matemático y definiendo alguna relación de asignación entre estos objetos el operador que los asigne debería producir emparejamientos estables para que el modelo tenga sentido eso es un poquito el dolor de cabeza no en serio esto es lo que me ha apasionado en los últimos años y el objeto de mi investigación durante los próximos N años 3 a 5 por lo menos y de ahí para arriba así que espero que les haya resultado interesante y estoy abierto a cualquier pregunta que tenga gracias muchísimas gracias Juan Marco muy interesante muy novedoso en mi caso que no laburo en estas cosas para mí seguramente para mucha gente que trabaja en teoría de juego y obviamente la economía puede ser más interesante inclusive y entonces está bueno habilitar puntas para aquellos que quieran preguntar temas más en el hilado más fino de las cosas que has comentado te voy a hacer unas preguntas del hilado grueso digamos pero bueno comentar que habilita el micrófono o la cámara si quiere también si nos vamos conociendo yo salgo a la presentación así los puedo ver ah perfecto sí Víctor y quería hacerle una pregunta Marcos me perdí un cachito cuando hablaste de lo que eran las asignaciones estables para vos me lo podrías repetir un poquito a qué te referís con estable está buena la pregunta porque desde la óptica de de contratos en una plataforma las asignaciones estables podían diferir un poco el concepto de la óptica de los juegos de asignación y tienen más que ver con que si yo loco cerrar un contrato porque hay un matching en precios y cantidades no se rompa hasta que termine la subasta un poco eso es lo que me interesa en la práctica para que esta plataforma tenga sentido y quizás ese concepto no es el mismo que el concepto formal de estabilidad en juegos de asignación para no evitar o evitar las desviaciones individuales tal cual porque eso atenta contra el espíritu cooperativo que tiene la plataforma que absolutamente digamos un juego cooperativo bien el tema de los precios de reserva es toda información privada precisamente para evitar los desvíos es buenísimo es buenísima la pregunta porque es una información privada pero que no estaría mal hacerla pública de cierto modo mostrándola de cierto modo al cerrar la subasta hay algunos precios que podrían ser interesantes mostrar como pueden ser los precios promedios en los que ese público está cotizando es decir al final de todo el precio promedio en que se están cerrando las operaciones estaría bueno mostrarlo para atraer nuevos actores de ambos lados que les interesa ese precio pero hay un montón esas informaciones de órdenes individuales tal cual decís no conviene mostrarlas porque generas incentivos espurios claro de mentir mentir en los precios base y todo eso especular con eso tal cual tal cual una última cosa no sé bien cómo funciona digamos la plataforma pero hay varios trabajos que trabajan que estudian un poco el tema de programación lineal con estos problemas de transporte lo has mirado un poco esto sí sí los he estudiado un poco y es lo que uno tiene que resolver cuando necesitas al final generar esa optimización estoy un poco investigando tengo como una biblioteca para estudiar de papers que tocan ese tema y voy de a poco no me he enfocado demasiado en esa parte pero sí me tengo que enfocar bien muchas gracias Pablo muy buenas preguntas alguien más le interesa hacer algún comentario pregunta o lo que quiera bienvenido sugerencias a mí me interesa saber en el caso porque esta es una plataforma donde se compra y vende por ejemplo cosas de cemento donde aparece mucho la cooperación ¿qué pasa en las plataformas donde se venden acciones cauciones CDR ¿no son cooperativas en ese caso? es buena la pregunta habría que preguntarse si uno puede modelar ese tipo de plataformas como cooperativas este porque técnicamente cuando uno por ejemplo suscribe un fondo de inversión está suscribiendo a un portafolio a una cartera que en cierto modo se compra en grupo porque lo capitalizan todos los inversores y es totalmente público para ellos cuál es la cartera en la que invierte y en qué proporción es decir vos sabés que con esa plata que suscribís se va a invertir en esas acciones o sea que ahí en el sentido matemático no legal o financiero de la palabra se está cooperativizando curiosamente yo no lo había pensado a esto te explico un poco los fondos de inversión sí son un poco un poco extraños para mí pero en el caso de las acciones por ejemplo si tenés en tiempo real cuál es la cotización o sea cómo va bajando y subiendo cada 20 minutos lo van refrescando refrescando ¿no? ahí vos podés ofertar y podés cancelar la oferta a mí me ha pasado he puesto una oferta de compra de acciones después me arrepentí y en el mismo momento la iba cancelando ahí ya no habría nada de este modelo en esa situación yo creo que no porque en primer lugar si el broker si la plataforma broker te permite hacer eso salir antes de que la orden se ejecute y demás un poco atentaría contra el modelo en el cual necesitamos la estabilidad en el sentido que yo hablaba recién de estabilidad si te permite hacer eso no se lograría no se pergeñaría esa estabilidad pero en una bolsa donde hay muchísimo volumen de mercado y que una pequeña orden no mueve demasiado el amperímetro eso no no genera demasiado problema pero fíjate que en la historia bursátil reciente en 2009 un operador de fondos de inversión generó una orden de compra errónea de 3 mil millones de dólares literal en una en un activo y generó un fast crash en una vida bursátil abrupta porque básicamente y se equivocó con un cerito un cerito que generó esto todo el mundo salió espantado de esa de ese activo a partir de ahí las bolsas internacionales se regularon para que ese tipo de órdenes no se puedan ejecutar tan fácilmente pero un pequeño inversor en la marea de órdenes de compra para invertir en digamos Disney YPF Mercado Libre o cualquier otra empresa no mueve el amperímetro con estas órdenes por eso la puede cancelar o no y el precio promedio en pocas palabras porque es más complejo es el precio promedio de operaciones que se que se transan concurrentes en X intervalo de tiempo ¿no? Sí, sí bien, gracias De nada es súper interesante porque si este modelo escalara de una forma infinita la restricción nuestra para evitar para que eso en realidad no sea posible es que uno restringe por localidad es decir deja en un mercado financiero como el ejemplo que dio Verónica tiene sentido todo esto que hemos dicho porque en realidad un operador un inversor de San Juan con un inversor de Buenos Aires y demás quizás están comprando en simultáneo lo mismo porque es un intangible pero en un mercado de productos tangibles empieza a ser importante restringir por localidad no me interesa el precio del cemento en Buenos Aires a no ser que casualmente tenga un camión allá que viene hacia acá y aprovecho y compro el cemento barato solo en ese caso me interesa pero son casos muy restringidos consumidor final generalmente no está pensando en ese caso entonces compra en su locación al restringir así el dominio digamos las compras nunca van a alcanzar un volumen tan grande que una operadora como Verónica retire su orden y aún así no genere una inestabilidad de todo el modelo entonces sí o sí hay que restringir pero el ejemplo que di yo recién del fast crash es importante porque ojo que los operadores mayoristas muy grandes sí podrían generar movimientos adversos en la cotización de un activo si se les permite esto por eso las órdenes de compra muy grandes en la bolsa pero tremendamente grandes tienen restricciones no se pueden hacer tan fácilmente como las podemos hacer los inversores está buena la pregunta ¿alguna otra consulta o comentario? Juan Marcos yo te voy a hacer un par de preguntas por otro lado pero no tanto más o menos lo primero que me llamó la atención es lo que hablaste de algo así como transacciones lábiles o algo así en donde digamos lo que vos la plataforma que vos propones evita que por ejemplo el vendedor suba de precio ¿cierto? es decir que si pactó que el precio iba a ser más o menos por acá no 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 se dispare cuando ve que tiene muchos compradores no se está arriba en ese sentido la pregunta es si la misma plataforma no está actuando como un ente regulador digamos ¿sí? tal cual es buenísimo sí está actuando como un ente regulador un poquito yo antes de armar este modelo escribiendo de un ensayo que es otro working paper pero más ensayístico más de opinión en el cual planteo que los mercados de algún modo se tienen que regular pero la regularción debería ser lo más algorítmica posible si nos vamos a cuestiones políticas que no iré pero lo puedo mencionar muy rápido si podemos establecer comunitariamente o democráticamente las reglas de juego de ese algoritmo digamos que si este fue un mercado público deberían establecerse en el congreso pero si estamos todos de acuerdo como sociedad o como actores del mercado participantes que esas son las reglas luego la regulación debería ser algorítmica para evitar errores omisiones corruptelas y demás hecha esta salvedad es inevitable el mercado está regulado porque la plataforma o lo regulan se regula muy externamente no sé del estado o de una empresa que haga no sé que esté cartelizada un oligopolio o se regula en pequeños sectores porque el mercado tiene que poner un poco de orden el mercado me refiero al mercado libre la plataforma tiene que poner un poco de orden digamos hay como una regulación mínima en el sentido literal de reglas de juego hay una regulación de reglas de juego pero que pierde en vigencia cuando termina el pool es decir vos no podés modificar el precio durante esa semana pero vas a poder modificarlo a la semana siguiente cuando se abra otro pool arrancás un juego nuevo arrancás un juego nuevo solo en el entorno del juego están esas reglas después pueden dejar de ser válidas y es preferible para la plataforma si vamos a diseño es preferible que incumplas una orden y pagues una penalidad por ello y en todo caso cierres por afuera con tu contraparte a que destruyas un pool que ya se está generando eso es algo discutible y mejorable pero desde el diseño es un poquito mejor que pagues la penalidad al fin y ya no subas el precio y no cubras la orden pero pagues la penalidad la segunda pregunta es para todos los que hacen teoría de juego que tiene que ver con algo que me llamó la atención tiene que ver en realidad con el modelado de situaciones que son de la vida real y en particular de esto que está muy vinculado a lo social también o el comportamiento humano es medio evitable pero no deja de sorprenderme no laburo en esto es como que están haciendo malabares con 14 millones de pelotitas digamos o sea tienen muchas variables que se están moviendo es medio no puede agregar variables y variables y variables a tener en cuenta a cada problema que se está estableciendo es medio como fatigoso digamos no sé no sé cómo es la palabra eso va para todos los teóricos de juego acá de la charla digamos me interesa si están acostumbrados a eso Víctor yo tengo una cosita para decir al respecto sí a ver es cierto lo que decís pero fíjate que mientras las preferencias de los agentes que están involucrados sean más o menos estables todo se va moviendo pero bastante controlado digamos o sea que a ver independientemente de cómo lo modelemos muchos de estos mercados funcionan y funcionan muy bien o sea que digo a ver cómo decirlo de otra forma a lo mejor que no sé si queda claro a lo que voy es como que yo puedo hacer un comentario Agustín sobre eso a ver dale normalmente normalmente uno cuando cuando estudia mercado de asignación está bien inclusive mucho más abstracto de lo que está mirando Marcos uno hace supuestos sobre las preferencias de los agentes que son como muy estándares y cuando uno estudia en el caso nuestro que acá en San Luis estudiamos más bien lo que son mercados con estabilidad que era lo que yo te mencionaba hace un ratito uno puede tener un montón de supuestos pero son como bastantes estándares por ejemplo por decir el supuesto de sustituibilidad es un supuesto también que está que está muy estudiado es una formulita muy simple y hay mucha literatura que bajo esos supuestos agarran ejemplos de la vida real también mercados de la vida real que dice bueno son casi casi prácticamente que cumple esto y entonces se estudia ese tipo de propiedades también no sé se plantean ciertas propiedades y obviamente la vida real tiene desviaciones pero no son significativas a ver si entendí supongo que tal vez es más o menos lo que apunta Agustín recién por más que uno se imagine que puede haber no sé 14 millones de pelotitas le agreguemos una supuestos de una guerra nuclear digamos a la larga en un mercado tradicional la cantidad de pelotitas con las que uno trabaja se terminan reduciendo digamos algo así cierta estandarización por el comportamiento nuestro tal vez eso es lo que estás queriendo decir Pablo como que no exactamente eso o sea digamos por ejemplo hay hay trabajos donde uno estudia mercados con infinitos agentes ¿está bien? pero los agrupa por tipos ¿está? entonces puede tener cinco tipos de agentes y y es como que vos decís bueno dentro de uno hace un continuo pero muy muy chiquito pensando que todos los agentes que se mueven dentro de ese pequeño continuo o ese intervalo los puedo modelar como que son un solo tipo de agente entonces no tengo que trabajar con infinito agente sino con un número finito de tipos de agente no sé si me explico si si como que a la larga uno agrupa parece que es una problemática con demasiadas variables pero uno termina siendo a la larga un poco de limpieza y queda más más manejable más manejable perfecto bien si es que no entendía a los teóricos del tema si parece creo entender desde el punto de vista la segunda pregunta esta es para Juan Marcos no sé exactamente cuál era el objetivo al cual apuntabas aparte de comentarnos todo que está buenísimo si tu objetivo lo que has mostrado era ver cómo funciona un algoritmo que tal vez hayas implementado o que hayas estado o te preocupó más la cuestión de la modernización o ambas o sea la implementación o la modernización formal no sé qué es lo que más digamos de lo que sería el concepto pool qué fue lo que más te preocupó o cuál o a dónde apunta la investigación en sí o alguna tercera cosa que yo no me di cuenta claro tal cual en una digamos en el objetivo de esta presentación de la Teneo era presentar la modelización más bien y hablar superficialmente del algoritmo o de lo que el algoritmo debería asegurar así que la respuesta estricta sería ambas pero 60-40 60% la modelización 40 lo que el algoritmo debería ser y también yo creo que un poco la intención de la Teneo es hacerle un poco de publicidad a la línea de investigación que están a facultar en el departamento que es teoría de fuego también yo creo que ese es un punto importante que apunta la Teneo sí y es justamente una cosa más valiosa es justamente la presentación de todo esto para muchos de nosotros la gran mayoría de los asistentes son alumnos o egresados recientes que es justamente el target al cual apuntamos con este tipo de charlas y justamente por eso estaría bueno que preguntarte cómo viniste a parar acá o sea cómo es tu caminito que te debo acá porque está peola de puro chumbo y para los chicos para que lo estimule o los incentive y sobre todo en tu caso que tu recorrido es bastante lo estándar digamos para nosotros somos matemáticos desde desde el arranque digamos sí tiene muchísimo que ver con lo que ha hecho Verónica ya van a ver por qué pero en pocas palabras la informática fue como mi primer amor mi primer pasión y mi primer trabajo también y empecé muy de autodidacta así que medio que siempre supe que trabajaría en tecnología hasta el día de hoy lo hago tanto desde la docencia como mi trabajo formal si bien yo hace bastante tiempo que no desarrollo que no estoy en lo técnico pero sí como decía recién administro equipos de talento humano desarrolladores y demás para distintos proyectos de software así que sigo en la tecnología eso empezó muy chiquito y siempre supe que me iba a dedicar a eso pero los vaivenes de la vida me hicieron descubrir una pasión medio ineluctable para los informáticos por la matemática básicamente llevándomela a diciembre lo mejor que me pudo haber pasado fue llevarme en el colegio central universitario matemática a diciembre y mi padre que con quien empecé a trabajar en investigación porque él ha hecho muchos años de investigación en mecánica cardíaca él es cardiólogo de profesión es un gran amante de la matemática y me enseñó a amar la matemática cuando me la llevé que para mí había sido una tragedia adolescente tener que estudiar y le saqué el gusto al punto de que eso fue a los 16 al punto de que el año siguiente participé en las olimpiadas bueno pasó a ser la materia que más me fascinó y por ahí el milagro fue ese era muy malo en la matemática y la detestaba bastante y hubo un clic ahí en el cual mi viejo me ha ayudado mucho creo que después le terminó sirviendo a él porque desde que empecé a estudiar el tema le asistí mucho en la investigación y mis primeros pasos en la investigación fue en el equipo de investigación de él y para hacer una historia larga corta en el momento en el que yo empezaba a estudiar no se podía estudiar a distancia informática como finalmente hice y lo que tenía era la posibilidad de estudiar matemática en el medio hice un paso por ingeniería electrónica que era como el sustituto más cercano yo estaba trabajando acá y no me quería ir entonces hice tres años de ingeniería electrónica y ya cuando tenía todas las matemáticas aprobadas además me pasé a matemática pero claro estudié un tiempo matemática y apareció la informática a distancia esto estoy hablando del año 2009 entonces ya en 2009 me cambié a informática y la terminé y recién gracias a la pandemia y a ingresar al doctorado decidí retomar porque no deja de ser algo que amo los estudios de matemática pero ¿por qué fue eso? porque yo me fui a Chile con un con el proyecto de GoPool que es el que trataba de modelar este modelo que he presentado hoy de plataforma yo me dediqué a los negocios de tecnología toda mi vida y los hace unos años atrás hace unos 5 o 6 años atrás quería salirme un poco del lado de la consultoría y generar alguna plataforma innovadora así nació GoPool y con GoPool aplicamos un programa que se llama Startup Chile que lo da la corporación de fomento del gobierno que básicamente te da un capital semilla y una visa de residencia para vivir un año allá y tratar de desarrollar el proyecto allá el asunto es que durante todo ese año tratamos de hacerlo crecer y no pudimos levantar una ronda de capital una segunda ronda que necesitábamos para crecer me di cuenta que tenía que poner en stand-by el proyecto en el sentido comercial pero me puse a escribir todo y dije esto algún día va a ser una tesis dije esto lo voy a voy a seguir trabajándolo desde el punto de vista de la investigación así que cuando tuve la oportunidad de iniciar el doctorado lo inicié pero sucede que cuando me enteré que se podía hacer todo 100% a distancia gracias a la pandemia decidí también retomar mis estudios en matemática porque me encuentro con que todo lo que tengo que hacer en esta que pretende ser mi investigación es eminentemente matemático entonces dije la voy a llevar como pueda pero realmente tengo que volver y tengo que tener la formación muy fuerte que tiene matemática ahora esa decisión no la hubiera tomado y acá conecto con el comentario de Verónica si no hubiera sido porque en 2017 cuando yo no estaba estudiando sino que simplemente me dedicaba a la profesión informática pero decido desarrollar este emprendimiento me doy cuenta que el algoritmo tiene una base matemática muy grande y habiendo estudiado en filosofía matemática decido ir y tocar la puerta en el grupo en el grupo de teoría de juegos de investigadoras de teoría de juegos y ahí conocí a muchas personas muy grosas de San Juan que también han estudiado y han investigado con las personas de San Luis que hoy felizmente algunos de ellos nos acompañan súper grosas también que tienen mucha fama acá de ser muy buenos en este campo así que yo sabía que medio que me estaba rodeando que tenía la posibilidad de llevar un problema que estaba tratando de implementar en la realidad porque el mercado este funcionó durante un tiempo en experimentos muy reducidos pero reales o sea transacciones reales compras y ventas en grupos reales pero en un entorno controlado más experimental hubieron transacciones facturación entonces yo sentía que estaba llevando un problema real para tratarlo en ese grupo de investigación o esa rama de investigación de teoría de juegos en la facultad así que ahí conocí a Alicia a Delfina a Beatriz a varias personas excelentes y ese modelado inicial en aquel momento sobre todo lo traje con Beatriz y un poco bueno todas estaban ahí me enseñaron muchísimo así que yo iba medio a cursar de oyente si se quiere el taller de teoría de juegos o la optativa para trabajar en esto trataba de hacerme un lugar e ir a la facultad eso fue en 2017 al año siguiente me fui a Chile como comenté estuve un año allá y ya allá cuando vi que no iba a poder continuar con el desarrollo comercial dije yo tengo que volver a investigar esto rigurosamente así que un poco creo que yo no hubiera vuelto a mis estudios de matemáticas si no hubiera sido por esa experiencia inicial de la gente que investigaba teoría de juegos en la universidad de no haber sabido yo que estaba ese grupo nunca me hubiera interesado por volver así que en ese sentido estoy muy agradecido y creo que hay gente muy grosa investigando y estudiando en el campo ahora estoy cursando la optativa de teoría de juegos con la profesora Alicia y la verdad que es para mí un deleite trabajar y poder a la vez estudiar y formalizar algunos conceptos así que está buenísimo que lo tengamos acá en San Juan y vuelvo a insistir también que en San Luis bueno tenemos quizás a los más grosos del país y también ese nexo que hay entre ambas universidades ese intercambio me parece súper provechoso así que este tipo de eventos me parece que suman mucho esa es la historia resumida buenísimo sí ese más o menos el plan que le preguntamos a todos incluyendo usted y está bueno está bueno ese ese camino porque bueno está justamente es lo que esperamos que los chicos se copen con todo este tipo de movidas de justamente de digamos de avidez académica digamos así de interés por continuar progresando y laburando e investigando diferentes áreas este bueno agradezco tanto a los asistentes de de todos lados la gente de San Luis es emocionante que estén acá en la charla como la gente como los alumnos que han venido y y y a Juan Marco sobre todo ¿no? está buenísimo les agradecemos y y bueno y aprovecho para invitarlos acá tenemos dos fechas más de 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 Ateneos en la semana que la idea es hacer dos por mes este la semana que viene que ya va a ser septiembre va a exponer Raúl Fervari de la Universidad Nacional de Córdoba pero él es de Río Cuarto sobre complejidad computacional y dentro de tres semanas dispone un ex egresado de San Juan lo conocen mucho ustedes Tadeo Gómez sobre lógica temática más o menos para la semana entre el 17 y el 20 va a estar con el Tadeo y les agradezco ya les voy a decir la fecha porque la fecha es un móvil como hablábamos con Alicia y con Juan Marcos al principio nos reunimos bueno no sé gente si quieren alguna última pregunta yo simplemente le agradezco a Juan Marcos y a todos los asistentes me contaba un gusto gracias gracias Víctor y a los organizadores por darnos la oportunidad de compartir esta idea y gracias a los asistentes a la puntualidad también y las preguntas súper interesantes que me hicieron muchas gracias bueno yo quisiera agradecer primero a Juan Marcos la verdad que fue excelente su exposición se pudo seguir muy en forma amena todo el tiempo y la verdad que personas como él hacen que nosotros que hacemos matemática pura podamos extender un poco más allá los conocimientos o sea él la verdad que sabe mucho de computación mucho de economía y a poder ayudarlo en los conceptos matemáticos para su caso la verdad que es enriquecedor desde nuestra parte así que gracias a Juan Marcos y bueno a seguir adelante felicitaciones muchas gracias Alicia súper enriquecedor para mí también buenísimo gente este bueno voy a desconectar quedan todos liberados y nos vemos como les decía no me acuerdo si creo que el jueves que viene va a exponer Raúl Fermat y ya les voy a ir comentando muchas gracias gente conecto la charla y la grabación acabo de cerrar y la grabación y la grabación y la grabación Gracias.